Quiero a dos mujeres bonitas Y de las dos no sé cuál querer más Pues las dos son muy bonitas Bonitas, bonitas Y no tienen los ojos verdes Y su boquita de ellas sabían bien Pues su risa es como de ángel De ángel, de ángel ¿Cómo olvidar una de ellas? No, no Si yo a las dos las quiero yo mucho Quiero a dos mujeres bonitas Y de las dos no sé cuál querer más Pues las dos son muy bonitas Bonitas, bonitas Quiero a dos mujeres bonitas Verónica tiene ojos café Y su cabello sin igual también Pues su risa es como de ángel De ángel, de ángel ¿Cómo olvidar una de ellas? No, no Si yo a las dos las quiero yo mucho Quiero a dos mujeres bonitas Quiero a dos mujeres bonitas Y de las dos no sé cuál querer más Pues las dos son muy bonitas Bonitas, bonitas Bonitas, bonitas Bonitas, bonitas